Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Pereira y hoy les voy a contar un poco de lo que estoy transcurriendo en lo que es la ciudadanía italiana. Lo que voy a contar es todo a base de mi experiencia, el cual yo no obtuviese ningún gestor ni nadie que me buscara los papeles, sino que yo fui buscando primero identificar el lugar donde era mi tatarabuelo y demás, así que les iré contando paso a paso lo que yo estuve realizando y haciendo para poder conseguir las cosas. El fin de todo esto es que por lo menos a ustedes les sirva, que no tengan que estar contratando a alguien para que le busque las cosas y a su vez también les ayuda para enriquecer lo que sería el conocimiento de su historia familiar y conocer el territorio y el lugar de donde proviene. También para que puedan visualizar lo que es el esfuerzo para poder conseguir cada documento, porque en sí no es fácil, más allá de que uno dice sí y los pide más, no es fácil, así que comenzaré contándoles. Bueno, para empezar, yo en mi familia nadie sabía ni tenía ningún documento nada de mi tatarabuelo. Creo que cuando comencé fue en septiembre del año pasado y ahora estamos en octubre del 2021. O sea, miren el plazo que hice ya. Yo ya tuve los documentos, ya todos encontrados en junio, no, en marzo, ya tenía todo. Así que miren lo que fue. Hay gente que tarda entre 1, 2, 3 años, así que fue muy rápido lo mío. También va a depender de lo que uno le ponga de empeño, gana y sacrificio. Y lo que sí, mucha, pero mucha paciencia. Eso sí. Bueno, para comenzar, yo no sabía en dónde nació mi tatarabuelo. No sabía nada. Lo único que sabía era su nombre y su apellido. Nada más. Porque en mi familia no se hablaba mucho del tema. Porque supuestamente era que por respeto a los adultos mayores en sí, no se les hablaba o se hablaba de ellos. Fue así. Fue así. Bueno, entonces buscando así entre mis familiares, mis primos, mis primos de jaja y demás. Empecé a encontrar la información que una prima, prima hermana de mi mamá, tenía su documento del inmigrante italiano. El cual decía en dónde había nacido y nombre, apellido, todo como se había sentado acá en Argentina. Pero cuando voy a leer dónde nació en Italia decía C. Torinese. No sabía nada. Así que tuve que empezar a identificar en Italia dónde estaba ese lugar. Y cuando quiero acordar encuentro, no sé si cuatro lugares o tres, que se llamaban así. Que eran C. Torinese. Los lugares que yo había encontrado eran más o menos C. Torinese, Castiglione Torinese y otro que no me acuerdo en este momento. El cual no tenía ni idea de cómo pedir el acta o cómo comunicarme allá. No sabía ni siquiera hablar italiano. Más allá de que ahora está el traductor y demás, yo no sabía cómo comenzar. Entonces empecé a meterme en grupos de Facebook. Empecé a googlear. Hay una página que es muy interesante que se llama Mil Preguntas. Que la verdad que eso me ayudó un montón. También conocidos que estaban metidos en el tema. Eso también me aportó. Pero otra cosa que es interesante. Es que cuando yo comencé. Para poder identificar de dónde proviene el apellido de mi tatarabuelo que es Amprimo. Amprimo, lo googleé. Puse de dónde proviene Amprimo en Google y me apareció. Que por ejemplo el apellido de él proviene del norte de Italia. Entonces eso también fue una ayuda. Porque entonces ya como que tenía vista o visto la región donde él podría haber nacido. Pero ya ahí un poco, digamos, fui metiéndome ahí en la parte del norte. Luego de saber esos nombres de los lugares. No sabía cómo seguir, la verdad. No sabía si era por iglesia o por... Acá en Argentina se dice registro civil, allá es comuna. Entonces no tenía ni idea. Y entonces me empecé a meter en grupos y la verdad que eso me ayudó un montón. Grupos de Facebook. Y cuando quiero acordar, un amigo de mi pueblo me dio una mano y me explicó muy bien cómo era el tema. Porque ella había tramitado la ciudadanía de otra forma. No, me la estoy tramitando yo. Entonces me dio una mano. Me explicó que para pedir el acta de nacimiento o de casamiento de nuestro tatarabuelo o familiar que haya nacido en el extranjero. Se pide a través de un formulario. Ese formulario, si lo quieren, también lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar. Y el que lo quieras solicitar, no hay problema. Lo completan y lo piden. Al completar ese formulario, lo envié por mail al mail de la comuna. Depende de qué comuna te haya tocado. Yo básicamente mandé a todas las que aparecían con C, Torinese. Bueno, envié, llené el formulario, puse mi dato, mi código postal, mi domicilio, nombre y apellido, tal, tal, tal. Quién era el que yo pedí el documento, con quién se había casado a esa persona. Quién eran los padres, porque también te piden el nombre de los padres de la persona que nació en Italia. Y entonces mandé. Cuando fui a acordar una, me dijo que no, que era la de Castiglione. La otra, me dijo que no, que era que me decía que el documento que yo había solicitado no se encontraba. Como que esa persona no estaba sentada ahí. Y ahí como que fue un poco decepcionante, porque veía que mis opciones se iban acotando y a su vez terminando. Porque ya como que no la veía, no la contaba más. Pero cuando quiero acordar una comuna, me respondió que era de Castiglione, Torinese. Y me dijo que sí, que el documento se encontraba ahí. Pero que el victorio, que yo lo había solicitado, en realidad es victorio, con dos T. Nunca me percaté que allá en Italia se describe así. Y que los nombres de los padres se decían de otra manera. Aparte que el apellido de la madre estaba mal escrito, que era muy común cuando llegaban a los inmigrantes de Argentina, que escribieran mal sus nombres o su apellido. Que también es otro problema al momento de solicitar la ciudadanía. Entonces cuando lo solicité, gracias a Dios un amigo de Suiza me dio una mano. Que la verdad que si no fuera por gracias a él también, ese acta no lo tendría acá en Argentina. Porque es muy común que las actas, cuando las envían por correo postal, se pierden, se extravíen. O cuando ingresan a Argentina, el mismo correo los pierda. Gracias a él, le enviaron mi acta a él y él me la envió a mí, por correo privado. Así que fue la verdad que una muy gran ayuda. Y por eso hoy en día tengo el acta de nacimiento de mi tatarabuelo. Igual también me la mandaron digital al acta, pero a veces no tiene la misma validez que en formato papel. Porque también te lo piden en formato bilingüe. Luego de tener esa acta, me tuve que poner en campaña para buscar acá en Argentina el acta de casamiento. Que ni siquiera sabía de dónde nació él. Nada, nada de nada. Luego sí, charlando con mi abuela y demás, ella había entendido que por parte de la familia había escuchado que mi tatarabuelo se había casado en La Plata. En la ciudad de La Plata. ¿En qué iglesia o registro civil estabas registrado? Ni idea, tampoco ni idea. Entonces tuve que empezar a solicitar, empezar a llamar. Empezar a llamar a los registros civiles de La Plata, a las iglesias. Creo que me comuniqué con todos los registros civiles de allá y con las iglesias que había. Hasta que doy con una que se llama Nuestra Señora de los Dolores, que queda en la parte baja de La Plata. Y me dijeron que sí, que don Victorio se había casado con doña Margarita Teresa. Amprim también. Que también me parecía raro porque los dos tenían el mismo apellido. Pero bueno, no le di mucha importancia. Entonces, cuando quiero acordar, me envían el acta de casamiento que a través de un conocido de Mar de Plata, su amiga me lo pudo ir a retirar porque yo vivo en la ciudad de Necochea. Entonces, gracias a él también y a su pareja, me pudieron traer el acta hacia mí. Porque a las horas para viajar en el tema de pandemia era medio complicado. Entonces ellos me hicieron el favor de poder ir a buscar el acta y mandármelo por correo. Luego, cuando recibo ese acta de casamiento, que ya estaba velado por el cura y todo el demás, que lleva ese proceso legal, el obispo, no sé qué. Voy a mirar el acta, el acta de casamiento, y resulta ser que cuando lo miro, era unión sanguínea. Era, digamos, Victorio, que es mi tatarabuelo, se casó con su sobrina, Margarita. Cuando miré el acta, digo, wow. Y entonces ahí empecé a cuidar un poco de lo que era de la época, porque inmigraron de Italia para acá. Yo creo que se casaron por amor, obviamente, creo por ese lado. Pero también te da a pensar de que podría haberse casado por cuestiones de papeles. Pero la verdad que me pareció interesante y por eso también decidí hacerlo solo a los papeles. Porque también aprendí de la historia de mi familia y no solamente por hacerlo con un gestor decir, wow, listo, ya tengo la ciudadanía. No, también yo quiero saber el por qué inmigraron para acá, por qué tuvieron que pasar por todo eso y cuál era la crisis que había en ese momento allá. Así que bueno, volviendo al tema. Luego me quedaban juntar actas que eran la no naturalización de él, que era otro tema, que eso se hace en Buenos Aires, en la Cámara Electoral. El acta de defunción, bueno, el acta de defunción yo ya lo tenía porque fue en mi pueblo donde falleció, en San Cayetano. Así que fue un poco más fácil ahí ubicarla. Luego tenía que juntar las actas de mi bisabuela. El acta de nacimiento, casamiento y defunción, que sería la hija de ellos dos italianos. Y también la de mi abuela, de nacimiento y casamiento, y la de mi mamá, que es la de nacimiento y casamiento. En el caso que estén divorciados no pasa nada porque el que va a solicitar a la ciudadanía soy yo. En mi caso, por ejemplo, mi abuela y mi mamá están divorciadas. Si en el acta de casamiento, en el libro, aparecen al margen notas divorciadas de tal, no pasa nada, perfecto. Pero en el caso que ellas pidan a la ciudadanía, ahí ya tienen que pedir un documento después que le hizo el divorcio, que se llama sentencia de divorcio, para que le habilite el trámite para que ellas puedan solicitar a la ciudadanía. Pero si, por ejemplo, soy yo el que la pide, no pasa nada. Solamente pido sus actas de casamiento y ya está. Bueno, hasta ahí ya, digamos, tenía lo más importante y lo más difícil. Porque en sí, el acta de nacimiento y el acta de casamiento de mi tatarabuelo era lo más complicado de conseguir. Hasta ese momento. Pero luego tocaba lo que más me generó mucho temor y nervios. Porque cuando los inmigrantes italianos llegan a Argentina, ellos ya era el momento del servicio militar. Entonces había italianos que lo hacían en el servicio militar. Y había otros italianos que no. Pero había algunos que sí o sí tenían que nacionalizarse argentinos. Porque si querían trabajar en blanco, poder abrir comercio y emprender, tenían que estar asentados como argentinos. Haber renunciado a su nacionalidad para nacionalizarse acá. Entonces yo pedí por la Cámara Electoral, por a través de internet. Justo me tocó pandemia también y se me facilitó esa parte porque también se podía hacer todo virtual. Solicité el acta, un acta de no naturalización. Y para poder solicitarla me pidieron acta de nacimiento de él. Acta de nacimiento traducida en castellano. Fotos mías de documento. Y después abajo te piden documentos que comprueben que yo soy familiar de esa persona. Entonces, ¿qué hice? Puse el acta de nacimiento de él. El acta de nacimiento de mi bisabuela. El acta de nacimiento de mi abuela. El acta de nacimiento de mi mamá. Y el acta de nacimiento mío. Entonces ahí van viendo y corroborando que yo soy tataranito de él. Al pasar más o menos de 10 a 15 días, me envían la confirmación de que ya se había realizado el documento, que estaba todo muy bien. Y que tenía que pagar una tasa, que es lo que se paga por el acta, que son 99 pesos. Cuando voy a pagar y recibo el acta, me pongo a mirar y gracias a Dios, él no se había naturalizado argentino. Sino que directamente toda su vida fue italiano. Nunca renunció a su nacionalidad. ¿Por qué? Porque mi tatarabuelo y mi tatarabuela se dedicaron a lo que es el área rural. Siempre fueron empleados rurales. Y nunca tuvieron que asentarse como argentinos para poder hacer cosas o emprender. Así que tuve esa suerte. Que en la mayoría de los casos pasa que se nacionalizan porque tienen que hacer el servicio militar. En cambio él no, porque llegó a una edad que creo que eran más o menos 36 años a Argentina. Que ya no lo tenía que hacer. Y además no renunció. Luego de tener ese documento, me quedé re tranquilo. Porque ya sabía que tenía toda la carpeta completa. Yo ahora se lo estoy contando así muy tranquilo, muy por arriba. Pero en realidad todo este proceso llevó desde septiembre del año pasado hasta marzo de este año. En todo ese tiempo tuve que mover miles de fichas. Y tuve que contactarme con miles de personas. Asesorarme, buscar y demás. Y la verdad que eso llega un momento que te frustra. Porque tenés tu alto y bajo. Hay cosas que te salen bien, hay cosas que te salen mal. Y tenés que buscar otra manera. Y la verdad que ahí te ponés en duda miles de cosas. Y yo lo que les puedo decir es que es una linda experiencia. Más allá de que tengas esas cosas malas. Es una linda experiencia. Porque aprendés de tu historia familiar. Aprendés de dónde provienen tus raíces. De la lucha, de la época. El por qué decidieron tomar esa decisión de venirse a Argentina. De qué tipo de trabajo o cosas tuvieron que realizar ellos acá. Para poder vivir y poder prosperar y poder tener sus familias acá. Que a veces si nos ponemos a pensar. Es lo que solicita la ciudadanía. Está haciendo justamente lo mismo que ellos hicieron al llegar acá. Uno se va de su país para irse allá. Y empezar como comenzaron ellos. Y antes no era como ahora que te mando un mensajito. Si llegué y vine a Argentina. No. Ya eran cartas. Y no saben los meses que tardaban para llegar esas cartas. Y ahora tenemos muchas facilidades. Que la verdad que eso es lo que también tenemos que es muy bueno. La verdad que también quiero confesarles que es la primera vez que hablo en una cámara. Y me gustó. Porque en sí es una historia que la verdad que me llena de orgullo y me emociona. Porque también puedo hablar de mi familia. Puedo hablar de la lucha. Y puedo hablar del sacrificio que tuvieron que hacer para poder estar acá y estar donde estoy. Y me siento la verdad muy orgulloso de eso. Y además también me siento feliz porque puedo yo darles a ustedes una herramienta. De cómo poder dar el paso para poder hacerlo solos. Sin necesitar de contratar un gestor. Así que ya saben. Si necesitan ayuda o necesitan pedir documentación. Me pueden escribir. Me pueden mandar un mensaje. Yo total tengo mis redes sociales. Les voy a dejar acá al costado mi Instagram. Mi Facebook. También me pueden dejar en los comentarios. Me han preguntado si sé sobre el tema de ciudadanía española, suiza. Así que si ustedes desean saber de esas ciudadanías. Yo tranquilamente puedo informarme. Y poderles comunicar a ustedes. Transmitírselo por los videos. Que la verdad que me gustaría mucho. Más allá también de hablar de temas ciudadanías. Voy a hablar de lugares específicos de Italia o de cualquier parte de Europa. Que la verdad que son muy lindos. Que estaría bueno que cuando... Si van como turismo. O si van a vivir allá. Estaría bueno que los conozcas. La verdad que me gustaría mucho. Y también si les interesa. Podría hablarles de lugares que hay acá en Argentina. Que también les puede llamar mucho la atención. Que capaz que no lo conocías. Pero al verlo. Justamente vas cerca de la zona. Y te gustaría conocerla. Así que por favor. Te pido si te podés suscribir a mi canal. Y activar la campanita. Entonces te vas informando de las nuevas novedades que voy a ir subiendo. Así que muchísimas gracias. Y espero que les haya servido. Así que nos vemos. Chau chau.